Bienvenidos a Cultura en Casa, en micro municipal y taller de bordado. Buenas tardes, hoy continuaremos con la enseñanza de vainilla. Bueno, los materiales como siempre, es el hilo, yo en este caso voy a utilizar el hilo perlero, usted según lo que vaya a hacer puede usar los molinés para esta segunda guarda. Vamos a deshilar, acá tenemos la tijera, acuérdense que tiene que ser de puntita finita. En este caso, que es el 8 simple, vamos a cortar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras. Buscamos la aguja, acuérdense, la aguja punta roma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, ya tenemos los hilos sacados, acá quedamos, acuérdense que yo saqué 7 hileras de hilos. Si fuera en una toalla, se cuentan todas las hileras, se busca el medio y después de ese medio son 3 para arriba y 3 para abajo. Vamos a hacer un largo, 2 largos, 3 largos, tomamos la aguja, vamos a rematarlo de por acá abajo. Si es en la toalla, ustedes lo ponen en la costura. Y tenemos, agarramos 2, 2 hileras de hilos. Vamos a hacer como el otro, como la otra guarda. Agarramos 2 y nos vamos 2 abajo, 2 agujeritos. Nuevamente 2. Y 2 agujeritos abajo. Todo hasta el otro extremo de la toalla o en la labor que ustedes vayan a hacer. Llegando a la terminación, rematamos. Bueno, una vez que tenemos la aguja enhebrada, vamos a seguir haciendo de este lado. Yo se lo explico en mi tela ida. Siempre del lado al revés de lo que vayan a bordar. Ahí hace, tomamos 2 y 2 abajo. En el segundo agujerito. 2 y 2 agujeritos. Hacemos lo mismo que hicimos arriba. Entonces nos va quedando un palito. Para después poder hacer el ochito. 1 y 2 abajo. 2 agujeritos. Bueno, que ya estamos terminando. Acuérdense que eran 2 palitos que tomábamos y 2 hilos para abajo. Ahí quedaría ya una parte del trabajo. Acuérdense que yo estoy trabajando del lado del revés de la toalla. Ahora, para hacer el ochito lo vamos a hacer del lado de adelante. Entonces cortamos un largo. Ahí tenemos una hilera. que en este caso vendría a ser la segunda hilera. La aguja queda por debajo y acá queda por encima y se gira. Saca para el costadito y tira. Ahí quedó el ochito. Volvemos a hacer lo mismo. Ahí queda el ochito. Volvemos a hacer lo mismo. El segundo hilo la aguja va por debajo y en el primero va por arriba para poder girar el hilo. Se pasa la aguja. Me quedan dos hilitos nada más. Giro y paso la aguja. Y en este acá como me queda uno solo le vamos a hacer un rematecito y llegamos al final y terminamos. Así quedaría la muestra de hoy. Ocho simple. Yo acá tengo una toalla que hice es como yo le decía busqué el medio saqué siete uno en el medio tres de un lado tres del otro saqué siete hilos los hilos los corté bien por acá estos hilos que fui sacando los guardé acá en el orillo de ambos lados y después va el nille primero del lado al revés y después pasemos del lado al derecho. Eso fue todo por hoy. Quedate en casa y recordá que podés ver la propuesta cultural del municipio de Roca en el sitio web en YouTube y en el Facebook. Espero que te haya gustado que tengan buenas tardes hasta la próxima.